Los compañeros del taxímetro, a partir de la organización del SWAT, ya están parados de las 9 de la mañana y van a continuar hasta la medianoche de mañana, es decir, de mañana a martes para el miércoles. Los compañeros del ómnibus, tanto de los servicios suburbanos, suburbanos como interdepartamentales, vamos a estar parados desde los servicios nocturnos de esta noche, que aproximadamente comienzan a las 21, 22 horas, hasta los servicios nocturnos de mañana de noche, es decir, vamos a parar 24 horas. ¿Qué pasa con el tema? Generalmente las cooperativas adhieren en un 100% y cutzan poco menos. ¿Qué va a pasar, también pensando en la población que sepa a qué atenerse? Bueno, nosotros sacamos un comunicado intentando ser claros y abarcando a todos los servicios de la UNOT, intentando además unificar la medida para que todo el mundo sepa exactamente cómo manejarse justamente. Los compañeros ratifican la necesidad, por ejemplo, de la mampara, de todas las normas, de la radio como elemento obligatorio. Nosotros sostenemos que en el interior también se debería implementar y lamentablemente muchas veces los compañeros del interior no tienen esas condiciones. La patronal del taxímetro emitió un comunicado al respecto. Los trabajadores del taxímetro no van a parar porque tienen un compromiso social por el tema del taxi salud, esto que inventaron ahora para trasladar a la gente que tiene que hisopar. Nosotros vemos que es muy manifiesto, es muy claro, que eso es una simple excusa y es un supuesto que no tiene ningún tipo de fundamentación y lo que desean es seguir recaudando, no les importa que haya un trabajador que haya sido asesinado hace pocas horas. Gracias por ver el video.